¿Qué tal? Amigos, bienvenidos a la jornada de finales de Reneo Puños Rosas 2017. Se tienen programadas 24 combates, esperemos que se logren concretar todos. Estamos con los ajustes finales, todo acordonado para los invitados, la mesa de premiación, trofeos, medallas, cinturones. Ya pasaron las jovencitas, la revisión médica y pesaje. Voy a dejarte el programa de las peleas que se lograron concretar. Y en esta ocasión, como lo hemos hecho en algunas ocasiones, te voy a dar presentación, primer round completo. La mitad del tercer round, si es que llegan, y si después del primer round se da la decisión, es porque no llegaron al tercer round. Entonces, así lo tendremos en esta ocasión. Acompáñanos, gracias por estar aquí. Ahora sí voy a leer el orden de las peleas. La pelea número uno, Estefami Martínez de Condesa contra Juliana Sánchez de Los Gallos. La pelea número dos, Ixel Majero de Melo contra Ana Vargas de Pancho Rosales. La pelea número tres, Johanna Martínez de Olla de Piedra contra Melani Velázquez de Vox Mosueda. La pelea número cuatro, Andrea Rojas de Gran Solana contra Sofía Villalobos de Casta Bóxima. La pelea número cinco, Rosa de la Luz de Los Vox Romadonita contra Fernanda Mejía de Cabrera. Pelea número seis, Sonia Herrera de Villa Cam contra Brittany Piña de CID. Pelea número siete, Dana Ponce de Díaz Fidón contra Brenda de la Cruz de México. Pelea número ocho, Cianya Ortega de Descojo contra Miriam Rodríguez de Díaz Fidón. Pelea número nueve, Sarabi Ábalos contra María Suárez de El Chico Consiguientes. Pelea número diez, Musevena Aguilar de Oaxaca contra Fátima Rebeyes de Oaxeco. Pelea número once, Silvia de G2J de Vídeo de Monotoca. Pelea número doce, Oferia del Carmen de la Escuela de Vox Moreno contra Isabel Andrade. Pelea número trece, Jéssica Esparza contra Aire Luis de Jim Ramírez. Pelea número catorce, María Saqueros de Tim García contra Fátima Martínez de Planelbantla. Pelea número quince, Cindy Corona de Uribe Tim contra Madre Santiago de El Chico Consiguientes. Pelea número dieciséis, Susana Castro de Jim Menor contra Cecilia Mendoza de Oaxaca. Pelea número diecisiete, Gloria Bautista de la Miguel Hidalgo contra Isamara Carrera de Tehuacán, Puebla. Pelea número dieciocho, Diana González contra Sarai Arenas de Tratón González. Pelea número diecinueve, Laura Aventaño de Tim Condesa contra Dianey Sandoval. Pelea número veinte, Dulce Vásquez de Cachoros Fonsi contra Laura Martínez de Miguel Hidalgo. Pelea número veintiuno, Estelar, Mara Piscir de Díaz Guilón contra Cádiz Garrido de Iztapalapa. Esas son las peleas que tenemos para el día de hoy. Y el recuerdo de las peleadoras, por favor, vayan a pedir su uniforme para que antes de empezar las peleas se pueden tomar la foto oficial de este programa de junio de Oaxaca 2017. Muchas gracias. Nos vemos a las doce. Primera pelea. En la esquina roja del club Condesa, Estefany Martínez. En la esquina azul del club Los Gallos, Juliana Sánchez. En la esquina azul del club Los Gallos, Juliana Sánchez, Juliana Sánchez, Juliana Sánchez. En la esquina azul del club Los Gallos, Juliana Sánchez, Juliana Sánchez, Juliana Sánchez. En la esquina azul del club Los Gallos, Juliana Sánchez, 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 ¡Gracias! 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 Tenemos resultados en esta primera pelea de la tarde en la final. Y aquí en Menor 42 kilogramos, la campeona es con decisión unánime, en la esquina roja ¡Aplausos! La destinación de Pancho Rosales y de la Ciudad de México viene a esta final de junio 12 de 2017 ¡Ana Lanusa Barba! 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 ¡Gladiadoras de cuadrilátero! El resultado de esta segunda final de Puño Rosas en la categoría infantil menor, 44 kilogramos, con decisión de referir su suerte en formate, la vencedora es mi nueva campeona de Puño Rosas, ¡Incén Mercadero! ¡Gladiadoras de cuadrilátero! ¡Gladiadoras de cuadrilátero! ¡Suscríbete! 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 Sí. Ahí. Sí. Eso. Bien. Otra vez. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Bueno. Eso. 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 Un saludo, vamos con un señor. ¡Hola! É hecho, me la... publiclyئen las izquierdas, y la system listo blanco. ¡Enf! ¡Gracias! 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 La vecina Roja, ¡Las, frío! ¡Mas, frío! Un importante premio para las dos goceadoras. Un plazo del profesor Lara, a la goceadora, ¡Andrea! ¡Las, frío! En la escena azul de Ignacio Pazaboxi, tenemos a la goceadora, ¡Sofía Tivamón! ¡Los, frío! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¿Dónde? ¡Vamos! ¡Vamos, él! ¡Vamos, él! ¡Vamos! ¡Vamos, él! ¡Dale, para! ¡Vamos! ¡Éso muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos, él! ¡Mierda, siguiente! ¡Otra vez! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Tira, tira! ¡Vamos! ¡Tira HTTP arrow! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Mira, Pérez! ...es de la esquina roja, rosa de la... ...es de los 52 kilogramos, tenemos primeramente en la esquina roja, de Ignacio Villacán, de la Ciudad de México. Ella es Sonia Rafa Felica Herrera. Tenemos en la esquina azul, el consejo de I.V. La boxeadora, Bríbrani, la princesita Piña. ¡Mira, Pérez! ¡Mira, Pérez! ¡Mira, Pérez! ¡Mira, Pérez! ¡Mira, Pérez! ¡Mira, Pérez! ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Concés! ¡Venga! ¡Cuidón de esta pelea! ¡Con deficiación unánime! ¡En la esquina! ¡Rosa! ¡Vaya! ¡La Junta! ¡El Rua! ¡En Rua! ¡En Rua! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Azul! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Guau! ¡Los puertas de los trigo blanco! ¡Mamimá! 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 ¡Gajaja! ¡Ella es ¡Luce bella! ¡La guerrerita! ¡Aguila! ¡Leginás en buen espejo! ¡Que suenen los zapores! ¡Venemos a Kaskina! ¡Mamimá! ¡Vamos! ¡Colcomo en la C stitch! Pántale! Pántale! Pántale a Colocco? ¡Vamos! ¡Eso! ¡M Julius Chil Shaoho! ¡Ok! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Jaime! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 No la cargues, no la cargues. No la cargues, no la cargues, no la cargues, no la cargues. No la cargues, no la cargues, no la cargues. 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 No la cargues, no la cargues, no la cargues. 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 No la cargues, no la cargues, no la cargues. No la cargues, no la cargues, no la cargues. No la cargues, no la cargues. No la cargues, no la cargues, no la cargues. No la cargues, no la cargues. No la cargues, no la cargues, no la cargues. No la cargues, no la cargues, no la cargues, no la cargues. No la cargues, no la cargues, no la cargues, no la cargues. ¿Proparamos con el corazón? ¡Bien! ¡Bien, bárbaro! ¡Bien, bárbaro! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! ¡No le den distancia, Márquez! ¡Adelante, Márquez, adelante! ¡Vámonos, Márquez! ¡Vamos, Márquez! ¡Vámonos, Márquez! ¡Vámonos, Márquez! ¡Levóntanos con el ámbar, Márquez! ¡Levóntanos, Márquez! ¡Levóntanos, Márquez! ¡Levóntanos, Márquez! ¡Vámonos, Márquez! ¡Vámonos, Márquez! ¡Con fuerza, Márquez, con fuerza! ¡Vámonos, Márquez! ¡Vámonos, Márquez! ¡Gracias! ¡Con fuerza, Mar! ¡Con fuerza! ¡Ven por allá! ¡Vamos! ¡Vamos, Marguerite! ¡Vamos, Marguerite! ¡Vamos, Marguerite! ¡Vamos, Marguerite! ¡Venga! ¡Verdad, Veradito! ¡Vamos! 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 ¡Véparense, Carlos! ¡Viva! ¡Cámara Marvel! ¡Viva! 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 ¡Aquilista Marvel! Normal. la categoría elite 48 kilogramos de puños rosas de edición 2017, tiene nueva campeona, la ganadora por decisión unánime, en la esquina, Rosa, Cindy Corolla. A partir de la pelea 16 a la 21 no pude dejarte los videos que grabamos, entonces vamos con los resultados. Pelea número 16 en la categoría elite hasta 51 kilogramos en la esquina roja del club Melo Susana Castro, en la esquina azul de Oaxaca Cecilia Mendoza, resultando vencedora por RSC, referi suspende combate de la esquina roja Susana Castro. En la pelea número 17, elite hasta 54 kilogramos, en la esquina roja de Miguel Hidalgo, Gloria Bautista, en la esquina azul de Tehuacán, Puebla, Isamar Carrera, resultando vencedora por decisión dividida, de la esquina roja de la esquina roja, Gloria Bautista. Pelea número 18, elite hasta 60 kilogramos, en la esquina roja del club CIB, Diana González, en la esquina azul del club Ratón González, Sarai Arenas, resultando vencedora, de la esquina roja de la esquina roja, por RSC, Diana González. En la categoría elite hasta 64 kilogramos, pelea número 19, en la esquina roja del club Condesa, Rubí Avendaño, en la esquina azul del club CIB, Vianey Sandoval, en un gran combate que dieron estas jovencitas, resultó vencedora, por decisión unánime, de la esquina roja, Rubí Avendaño. Pelea número 20, elite hasta 57 kilogramos, en la esquina roja del club Cachorros Boxing, Dulce Vázquez, en la esquina azul de la delegación Miguel Hidalgo, Laura Martínez, resultando vencedora, por decisión unánime, en un gran combate también, de la esquina roja, Dulce Vázquez. Pelea número 21, que cerró el evento, en pelea afuera del torneo, en la esquina roja Mara Pizil, de Juan Díaz Mirón, en la esquina azul Karen Garrido, quien es campeona en los 60 kilogramos, un combate muy parejo, en el que resultó vencedora, por decisión unánime, Mara Pizil. Pues bien, muchas gracias por acompañarnos, durante este torneo Puños Rosas 2017. Fue la sexta edición, el año que viene, seguirán dando todo, estas jovencitas, y las nuevas que, que vengan a dar de sí, en este gran torneo. Gracias por estar ahí, somos Bejarano Boxing Team, nos vemos en la séptima edición, 2018.